Yo, este Ñejo pa' la calle, bro I'm famous, DJ Young, de este el Mr. Green, con los Lion King, que clase es flow. Dime con quién ando y te diré quién eres, mírame a los ojos y te diré pa' lo que viene, pa' que me lo quites tú, que me lo quites las mujeres, de qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que tienes. Tengo las nenas cortándose las venas con llenes, tipo poniéndose pistola en la siena, escrito viene. Estaba el pastor de la iglesia, pero antes que llegue, quiero un millón, una casa y un Mercedes. Superior como la libreta, superior como la nota que cojo cuando fumo de esa media libreta. La línea secreta, a cien pesos la onza, ya nosotros no fumamos bolsa, VIP, mujeres y vicios son los beneficios. Por eso fue que el store se tiró dos veces un edificio, yo soy un resto dividido, después multiplico, no le tengo amor al dinero, pero me pienso hacer rico que esto no es real. ¿Quién dijo si yo soy ideal desde que mi pai preñó a mi madre y supieron que iban a tener un hijo? Desde que el cura por poco más hoy me bendijo, desde que salí pa' la calle y el diablo me maldijo. Alguien dijo que pana era un peso en el bolsillo y nunca dijo cuánto era, se andaba con todo el corillo. Papi, no te enamores de la fama, que esa p*** no se acuerda contigo hoy y se va con otro mañana. Dime con quién ando y te diré quién eres, mírame a los ojos y te diré pa' lo que viene. Pa' que me lo quites tú, que me lo quites las mujeres, de qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que tienes. Tengo las nenas cortándose las venas con llenes, tipo poniéndose pistola en la siena y Cristo viene. Estaba el pastor de la iglesia, pero antes que llegue quiero un millón, una casa y un Mercedes. Los adores de Mataluz, el almorón de Pitusa, por una gente soy cantante, por otra gente sigo siendo gentusa. Pero dile a todo el que me quiera ajustarte, papá Dios manda a decir que la salvación es individual. Que ni los huele bichos como tú, ni las mujeres, que con todos los gordos y feos me meten en revolución. Y los que se pasan las 24 horas con la Biblia, pero el corazón lo tienen lleno de mala fe y envidia. Que la vida es una sola, nada más, y cuando hay problemas todo el mundo arranca. Y los únicos que quedan son papá y mamá, que la chamaquita hace tres años atrás ni miraba pa' acá. Y ahora resulta que quiero una fotografía, que el dinero no compra felicidad, pero compra drogas, sesos y un par de cosas más. Hay dos esos locos que están guiados de artista, tipo, si acaso no sirve lo que está robando en la pista. Dime con quién ando y te diré quién eres. Mírame a los ojos y te diré pa' lo que viene. Pa' que me lo quites tú, que me lo quites las mujeres. ¿De qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que tienes? Tengo las nenas cortándose las venas con llenes, tipo poniéndose pistola en la siena. Cristo viene, estaba el pastor de la iglesia, pero antes que llegue quiero un millón, una casa y un Mercedes. Yo tu TG, toda esta gente que coja en la acera, que está en la calle, que darle de leto a un par de esta gente, mandarlos pa' Recycler Bean. 2006, fronteando con los Jordan pirateados, famosito récord.